de la semana. Durante las últimas tres semanas, los casos probables de dengue vienen presentando un ligero patrón de aumento en el país, según datos del Ministerio de Salud Pública. Hoy en Tu Salud de Amel Canal nos cuenta sobre cómo detectar esta enfermedad a tiempo y que podría ser vital para un buen pronóstico y recuperación. Las cifras pasan de 90 casos sospechosos en la semana 25 a 143 nuevos casos en la semana 26 y 182 nuevos posibles contagios en la semana 27, según estadísticas. La mayor cantidad de infectados se encuentra dentro del rango de 10 a 19 años, seguido por el grupo de 5 a 9 años y de 1 a 4 años. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El calor, las lluvias y las aguas estancadas son las mejores condiciones para que este mosquito se reproduzca y ataque con su picadura. Los síntomas del dengue generalmente aparecen después de 5 a 7 días de la picadura. El síntoma más común es la fiebre repentina junto a cualquiera de los siguientes. Dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido. Cerca de uno de cada 20 personas que se enferma con dengue presenta dengue grave. El dengue grave es un tipo de enfermedad más seria que puede causar shock, hemorragia interna e incluso la muerte. Es más probable que usted presente dengue grave si ya ha tenido una infección por dengue anteriormente. Los bebés y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar dengue grave. Algunos signos como la evolución de los síntomas pueden dar algunas pistas, pero expertos en salud advierten que sólo un análisis de sangre puede confirmar el diagnóstico. En tu salud, Jamel Canan.